Y así le alaba el arpa de nuestro hermano Hugo Orihuela Rosas Siempre adelante con el violín mi hermano Esteban Colachagua Poma Alabándole al rey de reyes, Santo Jehová Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Te enseñaré con tal grande te ocultas que tú no conoces Te enseñaré con tal grande te ocultas que tú no conoces Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Te enseñaré con tal grande te ocultas que tú no conoces Te enseñaré con tal grande te ocultas que tú no conoces Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Te enseñaré con tal grande te ocultas que tú no conoces Si estás enfermo pídeme, no tienes solución pídeme Si estás en problema pídeme, te ayudaré a solucionar Si estás enfermo pídeme, no tienes solución pídeme Si estás en problema pídeme, te ayudaré a solucionar Y así nos vamos con las rutas del Perú A la barra y al rey Con la orquesta evangélica Más que vencedores con Cristo ¡Gloria a Dios, aleluya!